El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y los concejales de Educación y Juventud, Belén Jiménez y David Ramos, han visitado a mediodía la avenida Carlos Pachec, donde se encuentran los institutos Castilla del Pino y José Cadalso, para comprobar la marcha de la huelga. El primer edil ha señalado que con su asistencia han querido mostrar su rechazo a la LOMCE, esa ley orgánica que ha aprobado únicamente el Gobierno del Partido Popular, sin la participación ni el consenso de otras fuerzas políticas. Y lo que es más grave, sin la participación ni el consenso de la comunidad educativa. He querido desplazarme a los centros educativos de la avenida Carlos Pachec para conocer de primera mano cuál es la asistencia a esa huelga convocada por la comunidad educativa general de nuestro país para mostrar nuestro rechazo a la LOMCE, esa ley orgánica de medidas de calidad de educación que ha aprobado únicamente el Gobierno del Partido Popular, sin la participación, sin el consenso de otras fuerzas políticas, y lo que es aún más grave, sin la participación, sin el consenso de la comunidad educativa. Porque hasta la fecha y después de dos años de su aprobación, únicamente conocemos el rechazo. El rechazo del Consejo de Rectores de las Universidades de España, el rechazo de los colectivos de profesores, el rechazo de las comunidades, en este caso de las asociaciones de madres y padres de alumnos, de las AMPA, que también han mostrado su rechazo, y el rechazo de los alumnos, representado por los representantes estudiantiles en los diversos centros, tanto universitarios como en los institutos, como en la primaria, también el rechazo a la LOMCE. Por tanto, cuando se recoge esa unanimidad en el rechazo, es porque el origen, la ley, estará mal. Y yo lo que pido es que al nuevo Gobierno, pues que paralice la actividad de esa LOMCE, que no podemos eliminar a más jóvenes de la formación, que es una herramienta básica para poder incluirlos en nuestra sociedad y sobre todo en un mercado laboral cada vez más exigente. El alcalde de la ciudad pide al nuevo Gobierno que paralice la actividad de la LOMCE porque dice no se puede eliminar a más jóvenes de la formación, que es una herramienta básica para poder incluirlos en la sociedad y sobre todo en un mercado laboral cada vez más exigente. Actualmente, con la LOMCE, lo único que se aprueba es una carrera de obstáculos. Si no se supera la primera revalida, no se podrá acceder a secundaria, por lo que los años de formación en primaria no servirán para nada. Si no se pasa la revalida de secundaria, no se podrá realizar un ciclo formativo o de bachiller. Y si no se supera la revalida que viene a suplir, en parte a la selectividad, no se tendrá ni siquiera el título de bachiller, que ahora sí se concede. Esta es la consecuencia de esta ley y así lo expresaba el alcalde. Revalidas que comenzarían ya no en la etapa de los que hoy han sido llamados a la huelga, sino en la etapa primaria, para los alumnos de sexto, de primaria, que tendrían que afrontar ya con lo que supone esa realidad en cuanto a estrés y a tensión que provoca cada vez que los alumnos tienen que acudir a una prueba como la selectividad, que es una vez en la vida. En este caso estaríamos hablando de situar tres. Una que cuando se acabe la primaria, para sexto, con además una especie de limbo jurídico que no sabemos que los alumnos que acaban en esa edad, con 11 o 12 años, ¿qué ocurriría si no superan la prueba? ¿Repetirían? ¿Se les entregaría el título de primaria? La misma pregunta nos haríamos con otra revalida, con otra carrera de obstáculos en la secundaria. Cuando finalice el cuarto de secundaria, nueva revalida, nueva situación de estrés, nueva situación de tensión y nuevamente el superar la prueba para poder contar con el título que durante cuatro años mínimo han estado desarrollando o estudiando. Nosotros entendemos que esta ley tiene que estar compartida, que tiene que estar consensuada, que tiene que estar trabajada no solo con los grupos políticos, sino con todos los representantes de la comunidad educativa y confiamos en la evaluación continua, y confiamos en el día a día y confiamos en la valoración que hasta la fecha realizan los profesores de los esfuerzos o de los sacrificios que realiza un alumno para obtener las buenas calificaciones que al final del curso ya tienen esas jornadas de estrés, de realizar exámenes continuamente en las distintas evaluaciones, que ya supone un esfuerzo, pero lo hacen ante un profesor próximo cercano, no ante un ente independiente que no sabemos cómo va a valorar el esfuerzo y el trabajo o las mejoras que ha realizado un alumno a lo largo de todo un curso completo. Y luego sumaríamos una tercera reválida, en este caso sustituiría la prueba que conocemos como la selectividad para los alumnos del bachiller, pero en este caso con un claro paso atrás, porque hoy en día el alumno que supera el bachiller ya cuenta con el título de bachiller, y luego lo que tiene es una prueba de selectividad para poder acceder a la universidad, que lo pueden hacer la gran mayoría, lo hacen, y además supera, tiene un grado de superar esa prueba, más del 93% habitualmente, todos los veranos lo conocemos, pero el que no la supera cuenta con el título de bachiller, con esta nueva reválida, el que no supere esa reválida pierde los años de bachiller, los dos años de bachiller que no le servirían para obtener ese título que le permitiría poder acceder con mayor facilidad a un mercado de trabajo, como he dicho al principio, cada vez más exigente.